En sesión ordinaria, el Congreso aprobó reformas a la Ley de Coordinación Fiscal para perfeccionar su marco jurídico y armonizarla con la Federal. El decreto que autoriza al Ejecutivo la donación gratuita y condicionada a la Universidad Tecnológica del predio que ocupa actualmente, aprobó también los decretos que fijan los valores de suelo urbano y rústico y de construcción de los municipios y la propuesta de que en el marco de la conmemoración de la lucha contra el cáncer infantil en febrero de cada año, el Congreso se ilumine con luz dorada. En puntos de acuerdo a comisiones fueron turnados los exhortos al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, en materia de costos de materiales de construcción, al titular de la Secretaría de Salud para facilitar vacunas de COVID e influenza a personas internas en clínicas y centros de rehabilitación de adicciones y al Ejecutivo Estatal para que realice convenio con el Consejo del Colegio de Notarios. Además, diputadas y diputados rindieron protesta como integrantes de comisiones para sustanciar procedimientos de responsabilidad administrativa contra presidentes municipales, síndicos y regidores 2018-2021 de Mesquití, Villa Hidalgo y Santa María del Río. Y protesta como integrantes de comités de administración, Instituto de Investigaciones Legislativas, Orientación y Atención Ciudadana, Reforma para la Competitividad y Desarrollo Sustentable del Estado y Sistema de Gestión de Calidad. En reunión de trabajo, la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología aprobó la iniciativa presentada por varios diputados para declarar al año 2022, año del Capitán General José Mariano Jiménez Maldonado, potosino considerado como uno de los principales insurgentes de inicio de la Independencia Nacional. Los detalles de esta y más información, congresosanluis.gov.mx y en redes sociales. En San Luis Potosí, legislamos juntos.